Bien, Pablo, arrancamos un poco con muchos compañeros y compañeras hablando de la trayectoria de Gladys. Y no queremos dejar pasar momentos históricos en el cual sucedieron uniones y trabajos grupales en el cual vos fuiste parte en esa construcción. Recuerdo un poco la construcción, la toma de la universidad y el trabajo mancomunado en grupos. Después el tema de las redes que se fueron desarrollando. En un contexto en el cual era muy fuerte en el 2004, 2006. En principio quería la primera pregunta hacerte sobre eso. La segunda pregunta es, bueno, ¿cómo la conociste a Gladys? En principio arrancar por ahí. Bueno, sí, como vos decías, a Gladys justamente la conocí en un contexto de lucha, un contexto de mucho debate acá. Acá mismo la conocí en la universidad, en estos espacios. Allá por el año 2004, si bien todos aquellos que empezábamos la militancia, a Gladys se la conocía, por supuesto, de todos los espacios públicos, de luchas, de marchas. Pero sí recuerdo cuando se acercó ella con otras compañeras de Zainuco a colgar la bandera acá, justamente en las escalinatas. Ya llevábamos unos días de la ocupación de la universidad, en un marco de fuerte debate contra las leyes menemistas, contra la ley de educación superior. Y bueno, yo recuerdo y me sorprendió mucho, ¿no? De que una organización de derechos humanos, en lo que yo tenía conocimiento, de que se militaba derechos humanos en las cárceles, se acercara, se informara, preguntara, y comenzó a venir todos los días. Esa toma duró 29 días y la vi la mayoría de las veces a ella preguntando, estando, y por supuesto que se fue haciendo una relación entre mayor confianza. Uno también comenzaba a preguntar consejos, experiencias, y bueno, ahí comenzó una relación que, bueno, a mí particularmente me marcó mucho. Y fue en ese marco de la toma del 2004 que Gladys abrazó a todo el movimiento estudiantil, nos cuidó, nosotros estábamos llenos de causas. Recuerdo que el juez Labate nos convocaba asiduamente porque teníamos muchas causas por la toma y bueno, y Gladys todo el tiempo llegaba y decía, yo acá no veo ninguna toma, veo estudiantes aprendiendo, veo estudiantes luchando, no digan que están tomando por los medios públicos, digan que están luchando, que están ocupando. Y bueno, esos pequeños consejos, aquellos que empezábamos los primeros pasos en la militancia o en los espacios públicos, nos pareció y nos parece muy trascendente que venga una compañera con, una compañera, su organización, como muchas otras, también hay compañeros de Sanón, compañeros de otros organismos de derechos humanos, pero particularmente Gladys estuvo constante y abrazó al movimiento estudiantil, después en las luchas siguientes de la universidad, que no fueron fáciles, en el 2005 se logró algo histórico como abrir el ingreso a la carrera de medicina, a sacar el examen de ingreso restricto que había, fuimos bastante vapuleados por los colegios médicos, por los gobiernos municipales de Río Negro y Neuquén, y Gladys estaba ahí, Gladys estaba conteniendo, estaba apoyando, no era fácil para muchos de nosotros ser vapuleados por esas organizaciones tan fuertes, e insisto, no solamente desde el consejo, sino desde un abrazo, desde un chiste, desde descontracturarnos un poco en medio de tanta vorágine, y con estudiantes y jóvenes, y con mucha dinámica y con mucha fuerza, pero también con muchos temores, con muchas incertidumbres, y eso Gladys ha sido muy clara con muchos de nosotros, y comienza una relación que luego, cuando egresó de la universidad, no podía no seguir militando, no podía no seguir encontrándose a Gladys, e incluso cuando nos bajoneábamos un poco, Gladys nos llamaba, Gladys nos iba a buscar, Gladys nos retaba, sinceramente yo, por lo general, siempre digo lo mismo, una referente desde lo humano y desde lo político, por lo menos en lo personal, que fue que vayamos interactuando mucho más, hasta poder hacer una actividad que realmente fue muy importante y muy significativa, esto de lo que vos decías, de poder coordinar con otros sectores, apuntando siempre a eso, a multisectoriales, es hacer un punto de unidad o de poder consensuar, más allá de las diferencias, para fortalecer en acción, y bueno, hicimos el gran trabajo y una idea que un día la llama a la mañana, diciendo si nos animamos a recorrer con Osvaldo Bayer, por ejemplo, gran parte de la provincia, Valiloche, Cutralcó, Fisque, Neuquén, porque bueno, porque se había comunicado, porque conocimos a Osvaldo mucho por Gladys, que vino en algunas oportunidades, y hacer todo ese recorrido en cuatro días, cinco días, en el contexto de la presentación de Aucanigüen, en el contexto de la jornada de organización y lucha, con muchas organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, pero obviamente que Gladys fue el punto de unión y de dirección de esa actividad, enmarcándolo a los seis meses de los crímenes a los chicos, al triple clímenes allá de Bariloche, en el área, a poder que Osvaldo también se solidarice con las familias, realmente todo un aprendizaje, tanto dentro de la universidad como fuera de la universidad con Gladys. Estamos en el 2019, pasaron ya seis años que se fue, mamá, el contexto latinoamericano, nacional, internacional, ha pegado un giro, vuelve otra vez situaciones muy grandes de lucha en distintos lugares del país, y bueno, seguramente también en Argentina se van a venir situaciones en las cuales el pueblo va a tener que resistir. ¿Dónde la verías ahora a Gladys? ¿Cómo la verías? Yo creo, no me quiero tomar los atrevimientos de qué estaría pensando Gladys, porque, bueno, para eso hay compañeros y compañeras que han tenido una trayectoria y un acompañamiento con Gladys de muchísimos años, pero yo particularmente creo que los últimos diez años pude aprender mucho de ella, tener una relación de poder ir a su departamento, de hablar, o que te llamaba porque quería hablar, y bueno, cuando te llamaba y quería hablar, tenía que ir. Y bueno, no tengo dudas, o creo que no tengo dudas de Gladys sería una de las primeras que estaría organizando lucha, que estaría siempre, nos decía, ¿no? organizarse, la salida es colectiva, organización y lucha son dos ejes que remarcaba mucho, así que sería una de las principales que estaría, como por lo menos desde que la conozco, o desde que la conocí, estaría caracterizando, debatiendo, acercándose a las nuevas generaciones, porque también siempre reafirmaba que había que acercarse a esas nuevas generaciones, que tenía que haber siempre recambio, por eso ella se acercó mucho y empezó a estar muy interesada en toda una nueva camada de militantes que estábamos acá en la universidad, y también se apenaba mucho cuando esa camada de estudiantes por ahí nos distanciábamos, nos peleábamos, o se rompían organizaciones estudiantiles, ella se apenaba mucho y trataba siempre, con mucho respeto, en marcar discusiones, y bueno, y que la militancia tenía que encontrar mecanismos que no era fácil militar, que no era fácil que una persona se dedicara a la militancia, entonces que había que cuidarse, que nos teníamos que cuidar, hay veces que somos muy despiadados en la militancia, y que teníamos que encontrar, más allá de los aciertos y los errores, teníamos que encontrar mecanismos para resolver dentro de la militancia, y no que lo resuelvan las instituciones que nosotros tanto criticábamos, y bueno, ese aprendizaje es más que valorable, y creo que Gladys estaría haciendo eso, siempre apostando a la organización, a la lucha, sin duda militando fuertemente en Zainuco, pero no solamente quedaba ahí, ella militaba en Zainuco, pero también generaba otros espacios para unificar. La Gladys Calle de Libertad, se llama el documental que estamos emprendiendo acá con el equipo, ¿qué te parece el título? Y sí, me parece que es tal cual, que es tal cual por lo menos desde la dimensión que la conocimos, a punto A es una militante por la libertad, una militante en la calle, una militante que aprendía pero que enseñaba, a una militante que se la extraña mucho, han habido momentos difíciles, complejos, en donde sin duda Gladys hubiese tenido un rol fundamental acá en la zona, para las organizaciones, para los compañeros, para las compañeras, una calle que siempre la tensionaba también y una libertad que sin duda como un horizonte de expectativas y militar en las cárceles y los derechos humanos en las cárceles fue todo un desafío que también nos dejó mucho, nos dejó mucho, no era fácil, uno hablaba mucho de esa situación, quién se preocupa de los presos, y bueno, Gladys se ocupaba, te invitaba, bueno, yo la primera vez que entré a una cárcel fue a partir de Gladys, y todo un aprendizaje y cuestiones que desde la materialidad y cotidianidad te va cambiando la cabeza, zarpadamente, creo que es un título integral para describir un poco a Gladys, que como te digo, está presente sin dudas, porque ha dejado un legado muy importante, de hecho hace pocos días se aprobó en la legislatura uno de los proyectos que debatía, y que incluso fue a la legislatura a discutir de esto, un legado muy importante, un aprendizaje muy importante, pero bueno, como todo eso también hace que se la extrañe muchísimo, era imposible no tener una relación y un afecto personal con Gladys, porque así como la veías en la lucha muy dura, muy rígida, muy fuerte, obviamente, te daba unos abrazos que realmente te contenía, te descontracturaba, te daba fortaleza, te daba energía, y de la noche a la mañana vos te invitaba a comer, o te invitaba a tomar unos mates, o te invitaba a tomar unos mates del río, y eso, bueno, era sinceramente, creo que contenía de todas esas maneras, y bueno, creo que es lo que mucho tenemos que aprender, que la militancia no es netamente una cuestión política, una cuestión de debate, que lo es también, pero también esto de ir deconstruyéndonos y viendo y poniendo eje en lo humano, que es muy importante, y sí, por ahí con incertidumbre de lo que por ahí pasó en los últimos tiempos de su vida, ¿no? Todos sabemos que la militancia por ahí nos lleva a tener mucha mala sangre, mucha bronca, mucha tristeza, y bueno, creo que, bueno, muchos coincidimos que lo que, este, el asesinato de Cristian, fueron puñaladas, porque ellas nos lo decían, cuando ni bien sucedió, se comunicó con algunos por teléfono, y nos decía, fueron puñaladas a Cristian, y fueron puñaladas a ella, que había estado de antes ahí con Cristian y Baceta, y creo que eso, este, a muchos nos dejó una bronca muy grande, porque, porque sí, porque acribillaron, perdón, acuchillaron a Cristian, pero fue un mensaje también para toda una organización, ni para Gladys, que, de la situación, pero, como te digo, no se la para de extrañar y de recordar para, para seguir aprendiendo, ¿no? Porque hay muchas cosas que por ahí Gladys lo decía en su momento, y después con el tiempo, uno va tanto, cuando, ah, mirá, a esto se refería, ¿no? Así que, bueno, por lo menos desde lo personal, poder construir un vínculo más allá de algunas actividades, de la militancia, llenó el alma por mucho tiempo, ¿no? Sí, una, una, o sea, en las actividades, obviamente, ahora un poco, sabiendo que, bueno, que había, había una militancia, habían estudiantes, muchos jóvenes, que ya eso le daba una alegría enorme, enorme, y lo que vos contás, el tema de la empatía, de poder tener esa calidad humana y seguir militando, está, está bueno si recordás alguna anécdota, que, este, o algo que recuerdes, ¿no? Además de todo lo que, lo que mencionaste, que para nosotros es, es muy agradable que lo digas, pero alguna anécdota en la cual vos digas, bueno, esta no me la olvido más, ¿no? Y, principalmente, uno se ría mucho también con Gladys, mucho, Gladys tenía un sentido de humor ácido, en cuando, en muchas oportunidades, cuestión que compartíamos, y, bueno, unos ojos y una mirada que te decía muchas cosas, muchas veces hemos estado en reuniones, y ya con la mirada y con los ojos, era la anécdota en sí misma, porque después lo recordábamos, pero, no sé si tanto una anécdota, yo no me voy a olvidar más, sus palabras, justamente en este marco de lucha, y cuando la conocimos en el 2004, sus palabras hacia miles de estudiantes que estábamos ese 26 de noviembre del 2004, allá en el Consejo Superior, discutiendo, cerrando un proceso, y una victoria importante, o un avance importante para el movimiento estudiantil, una emoción muy grande, donde Gladys, más allá de las palabras, muy sentidas y muy emocionada, porque uno ver emocionado a una militante de tantos años, por una lucha en la universidad, la verdad que lo sentimos muy de cerca todos, y nos dijo, chicos, lo que han hecho ha sido increíble, festejen, festejen esto, porque no hay muchos festejos en la militancia, aprovechenlo, esto no se da todos los días, cuídense, no se peleen nunca, y como decía recién, con el tiempo después uno, va encontrando mucho más sentido a lo que decía, no eran ni frases hechas, ni nada por el estilo, son palabras que me resulta difícil olvidarlas, después algunas veces las recordamos con ella, puntualmente por qué lo decía, si sabía algo más, y no, le hablaba desde la emoción, hablando de que ella entendía que muchos estudiantes iban a seguir en la militancia, porque los había convencido, de hecho así fue, muchos compañeros y compañeras que estuvieron en la toma del 2004, y están en distintas organizaciones, derechos humanos, feministas, sindicales, ambientales, bueno, evidentemente tenía una perspectiva gladia en eso, así que esa fue una frase bastante que nos llegó mucho, y después por supuesto cuando vino acá el juez Labate, y que lo decía hace un tiempo, a ver si estábamos ocupando, tomando, bueno, Gladys estaba en primera fila, y cara de póker, y acompañando al juez diciendo, mire usted acá hay estudiantes que pueden estar luchando, pero de ninguna manera están tomando en la universidad, habíamos levantado el piquete, nos sustó un poquito para que pase, bueno, y cara de póker, y bueno, hasta el juez un poco se reía, pero bueno, ese acompañamiento son recuerdos que uno no olvida, con 20 y pico de años, con causas judiciales de los compañeros, no sabíamos muy bien, y ella ahí, alentando y acompañando, así que, distinto, y por supuesto una que nos impactó fuertemente fue, también levantarse allá por octubre del 2010, a una presentación de la película Ucaliüen, con Osvaldo Bayer, la hacíamos en Fisque, estaba acá en Neuquén, hospedándose, y Gladys me llama, con la noticia fue el mismo día que muere Néstor Kirchner, y dice Pablo, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Quién va a hablar con Osvaldo? En este marco, y bueno, y la verdad que, cómo se acercó Gladys a Osvaldo, fui con Gladys, al hotel donde estaba Osvaldo, y directamente, lo abrazó, lo abrazó Osvaldo, y Osvaldo abrazó a Gladys, y le dice, no te hagas problema Gladys, que vamos a hacer la presentación igual, pero bueno, Gladys estaba, no sabía, íbamos en el auto, y qué le digo, y cómo le digo, porque en este marco, así que bueno, preocupada, preocupada, y también reconociendo, el pensamiento de Osvaldo, en el marco de, de lo que opinaba, del gobierno de Kirchner, y demás, muy respetuosa en eso, en eso Gladys, así que, bueno, son, no sé si son anécdotas, pero son, recuerdos que, que uno atesora, ¿no? Bueno, con esto, a lo mejor, para hacer una devolución, ¿no? En realidad, cuando, cuando despedimos a mamá, y nos juntamos en familia, en realidad, siempre, hemos mantenido, la idea, de que ella no tenía, no tenía dos hijos, tenía muchos hijos e hijas, ¿no? Entre esos, creemos, y no, me atrevo a que, obviamente, lo, lo, lo sentí así, porque era, eran como, como burbujas de oxígeno, si bien, la cuchillada, a Ibaseta, fue terrible para su vida, la burbuja de oxígeno, que ustedes, los estudiantes, le dieron a, a mi vieja, fue increíble, ¿sí? Y nosotros, de alguna manera, este, creemos que, que ese símbolo, que vos manifestás, y que decís, lo vamos a tener, por siempre, y, por eso, vale muchísimo, que, que nos hayamos encontrado, para esto, para este documental, y que seguramente, este, ustedes, los que militan, los que están, los que estamos haciendo cosas, lo van a reproducir, como lo estás, como esas conclusiones, que estás sacando, así que, te agradecemos mucho, Pablo. No, gracias a ustedes, la verdad que, para mí, más allá de, eh, que, que, que hace un documental, y que, que se acuerden de la universidad, que se acuerden de, de esas luchas, y que hayan compartido a su mamá, con, con toda la militancia, eh, para nosotros, también fue un oxígeno, enorme. Bueno, gracias. Gracias. Chao.